Otorza el grado honorífico del doctor honoris causa a Lenin Voltaire Moreno Garcés, ex vicepresidente de la República de Ecuador y enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad del secretario general de la Organización de Naciones Unidas ONU. Reconocimiento entregado por la Universidad de El Salvador a Lenin Moreno, conocido a nivel internacional por ser una persona solidaria con la población de personas con discapacidad. Defensor y luchador de los derechos en pro de la humanidad. Recibir este reconocimiento que acepto a nombre de miles de ecuatorianos y ecuatorianas que se convirtieron en luchadores por la inclusión, que se convirtieron como decía ese Oscar Ardulfo Romero ecuatoriano que era Monseñor Leonidas Proaño, cuando decía bienvenidos luchadores de la paz y de la vida. Al evento asistieron estudiantes de la Universidad de El Salvador, diputados de la Asamblea Legislativa y ex servidores públicos, quienes manifestaron su admiración por Lenin Moreno. A ver, ha combinado lo que es el arte y la, yo diría, la entrega a un campo en el cual rara vez los gobiernos le dedican la suficiente atención. Estudiantes con discapacidad aseguran que los retos a los que se enfrentan día a día son diversos, por lo que el expresidente se convierte en un modelo a seguir. Él tiene una gran trayectoria en trabajar por la defensa y la promoción de derechos de personas con discapacidad, tanto en su país como a nivel internacional y creo que ha sido muy idónea la persona que escogieron para este reconocimiento. En el Alma Mater se hacen esfuerzos para combatir la discriminación de este sector de la población y se ha creado la unidad de atención a personas con discapacidad. Según estudiantes, los logros ya son notables. Se han logrado muchas cosas, se han logrado incluso hasta que se creen los parqueos aquí adentro de la universidad, que los profesores adecúen acorde a la discapacidad que tiene un estudiante y que se respeten los derechos. En su paso por Centroamérica, el ex vicepresidente también recibió diferentes reconocimientos en Honduras por su apoyo a la implementación de programas a personas con discapacidad. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.